En este problema, nos piden determinar el flux de etanol que abandona un plato de destilación. Para eso, es conveniente dibujar algunos platos más para que visualicemos la situación en la cual vamos a estudiar. Bien, primero que todo, si nuestra torre de destilación se encuentra en estado estacionario, el flux en cada uno de los platos, tanto de los dos componentes que se están destilando, tienen que ser iguales para que se mantenga en estado estacionario. Dado eso, podemos modelar el flux en uno de los platos, suponiendo que existe una capa estanca de fluido encima del líquido. Por lo tanto, van a existir dos concentraciones limitantes que rigen el fenómeno de difusión, en este caso. Dado este problema, nos dicen que esta película estanca de fluido es de 0,1 milímetros de espesor. Y dado que la torre solo tiene una dirección de movimiento de masa, este problema se resume a un problema de difusión unidireccional. Para lo cual, nosotros planteamos la ecuación que nos relaciona el flux en coordenadas fijas con su componente convectiva más su componente difusiva. Y ahora viene la salvedad más importante de los problemas de destilación. ¿Y qué nos dice? Que el balance de calor dentro de nuestra columna de destilación se tiene que conservar. Es decir, si yo sé que abandona un bol de etanol mi plato de destilación, yo sé que el calor suministrado para evaporar ese etanol tiene que venir del agua condensada en este plato. Por lo tanto, tomando en cuenta eso y los calores sensibles de cada una de las especies, podemos plantear que el calor liberado por el agua es utilizado con el etanol para ebullirse. Acá hay un tema súper importante respecto de los calores latentes de cada una de las sustancias. Normalmente el calor latente del agua es muy grande, lo cual permite que con un mol de agua podamos evaporar muchos más moles de etanol. ¿Por qué? Porque los calores sensibles son, los calores latentes son más pequeños de las sustancias normalmente comparadas con el agua. En este caso nos están diciendo que el calor latente del etanol es 1 y el del agua es 2. Por lo tanto, por cada molécula de agua que se condensa en el plato, se van a vaporizar dos moléculas de etanol. Lo cual es el proceso súper eficiente desde el punto de vista energético. Por lo tanto, dado esta relación entre los flujos molares y los calores latentes de vaporización, la utilizamos en nuestra ecuación general que nos relaciona las coordenadas fijas con las coordenadas que se mueven a una velocidad promedida. Dado eso, obtenemos esta ecuación de acá que se puede integrar de manera directa, porque es una ecuación diferencial primero donde variables separables, por lo tanto se integra y se calcula este factor de 1 o menos el cociente de los calores latentes. Dado eso, obtenemos esta ecuación que nos da cuenta del flux que se mueve a lo largo de mi litro de la destilación dada esta capa estanca de 0,1 milímetros que se ubica encima de la superficie de la mezcla de etanol con agua. Y de esta manera nosotros estamos modelando el fenómeno de difusión. Nosotros podemos suponer que este es mucho más complejo, pero si suponemos que existe una capa virtual de 0,1 milímetros, la deducción de una ecuación que nos da cuenta del flux es mucho más sencilla como lo demostramos acá. Es muy importante que para las torres de destilación salga este manácese de energía que permite mantener el equilibrio térmico dentro de nuestro equipo de destilación. Dada la correlación deducida en la sección anterior, nosotros procederemos a estimar las distintas variables que componen esta correlación. En este aspecto, como datos de problema, nos entrega las concentraciones a los dos lados de la película virtual que se forma a ver en el plato de destilación, donde las fracciones molares son 0,8 y 0,2 respectivamente. Además nos informan el espesor de la película que es de 0,1 milímetros o 10 elevado a menos 4 metros. Recordando que esa es la concentración global de la fase gaseosa, es decir, donde está sucediendo el fenómeno de difusión dentro del plato de destilación. Suponiendo que la presión dentro del sistema es de 1 atmósfera o aproximadamente 10 elevado a 5 pascales, la constante local es en el sistema internacional 8,314 pascales, metro cúbico, mol, kelvin, y la temperatura de nuestro sistema es 368. De esta manera, la concentración global dentro de nuestro sistema es de 32,7 mol partido por metro cúbico. Dado que todas las correlaciones y todos los valores de nuestras variables están en el sistema de BKS, procedemos a reemplazar en nuestra ecuación. De esta manera, reemplazamos la concentración, 32,7, El coeficiente de difusión es que es 1,3 por 10 elevado a menos 5, que es un dato problema, por dos veces, por 10 elevado a menos 4, que es la expresión de la película, por el logaritmo de 1 por 1 medio de la concentración al final de la capa, dividido 1 menos 1 medio de la concentración al otro lado de la película. Dado eso, el flux de nuestro plato de estilación es de 0,156 mol partido por metro cuadrado por segundo. Si suponemos un área superficial de un metro cuadrado, significa que vamos a tener 0,156 mol partido por segundo que están difundiendo en nuestro sistema. En este ejercicio, nos piden determinar el tiempo en que una esfera de radio 0,25 milímetros se demora en disminuir a un radio de 0,05 milímetros. Todo esto con una película efectiva de aire sobre la esfera de agua de 0,25 milímetros en todo momento. Lo primero que tenemos que determinar es los flujos molarios involucrados en nuestro problema. En este caso, si hacemos un cociente entre los moles de agua evaporados desde la gota de agua y los moles de aire que tienen que entrar a la gota para reemplazar el agua que difundió, tenemos la siguiente situación. Acá tenemos los moles de agua. ¿Cómo se estiman los moles de agua? La variación del volumen de mi esfera, de pasar de 0,25 a 0,05 milímetros. Por la densidad del agua, eso nos entrega la cantidad de masa evaporada. Todo eso dividió el peso molecular, el tiempo involucrado y el aire. Y eso nos entregaría el flux de nuestras sustancias. De la misma manera, se puede repetir este análisis para el aire. Nosotros podemos simplificar algunos términos como la variación del volumen, el tiempo y el área y nos queda este cociente de acá. Debido a que la densidad del agua es mucho más grande que la del aire y los pesos moleculares son similares, podemos decir que este cociente tiende infinito o es muy grande. Lo que quiere decir que el flux de aire en nuestro sistema es despreciable respecto al flux de agua. Lo que nos hace simplificar nuestra ecuación que relaciona las coordenadas fijas del flux de agua respecto a las coordenadas que se mueven a una velocidad promedio. Lo que nos permite simplificar esta ecuación, llegando a una ecuación de estas características. Recuerden que dado que estamos en una geometría esférica, el flux no es constante a lo largo de los mantos esféricos de nuestro sistema, sino que va cambiando y depende del radio. Por lo tanto, tenemos que multiplicar esta expresión por el área de una esfera de manera que no aparezca el término del caudal molar de agua que se evapora desde nuestra esfera. Dado eso, y integrando entre R0, que es el tamaño inicial, y R0 más delta, que es el tamaño de la esfera más la capa efectiva de aire sobre la esfera de agua, obtenemos esta expresión de acá. Reemplazando cada uno de los miembros de esta ecuación, podemos encontrar los flux cuando nosotros tenemos un diámetro de 0,25 y un flux cuando tenemos un radio de 0,05 milímetros. Por lo tanto, vamos a encontrar los flux en estas dos circunstancias. Encontramos la concentración C, o sea, lo que es la concentración de la fase gaseosa, suponemos una temperatura de 300 K, alrededor de 30 grados Celsius, nos entrega un valor de 40,1 mol partido por metro cúbico. Forma adicional, el espesor de la película es de 0,25, o 2,5 por 10 elevado a menos 4 metros, y los radios en metros iniciales y finales de nuestro rol. Y el coeficiente de difusión expresado en el sistema internacional, o sea, metros, kilogramos, segundos, en este caso metros cuadrados partido por cúbico. Si nos emplazamos cada uno de los términos, considerando el radio inicial, obtenemos un flux de 5,84 por 10 elevado a, o un caudal másico de 5,84 por 10 elevado a menos 7 moles partido por segundo, y en la situación final, de 7 por 10 elevado a menos 8 moles partido por segundo. Esto nos permite encontrar un caudal molar promedio entre estas dos situaciones. Este problema adicionalmente se puede resolver haciendo un análisis de estado pseudoestacionario, y considerando como volumen de control nuestra esfera. Pero podemos simplificar este análisis y tomar un valor promedio de los caudales molares, de manera que el problema se simplifique y su análisis sea mucho más rápido. Tomando en cuenta estos flux, se estima que el flux promedio, o el caudal promedio de moles que abandonan la esfera, es de 3,27 por 10 elevado a menos 7 moles. Ahora, necesitamos saber la cantidad de moles involucrados en el cambio de tamaño de 0,25 a 0,05. Para lo cual, conviene estimar la variación de volumen de nuestro sistema. La variación de volumen es la resta de los dos volúmenes de ambas esferas, la de 0,25 milímetros y la de 0,05 milímetros. Encontrando el volumen, encontramos que es de 6,5 por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos. Utilizando el peso, la densidad, la variación de volumen, dividido por el peso molecular, no encuentra la cantidad de moles que se difundieron producto de este proceso de evaporación. Y esto es 3,6 por 10 elevado a menos 6 moles. El tiempo, en este caso, va a ser la cantidad de moles, dividido el caudal molar de moles que están abandonando nuestro volumen de contacto. Al encontrar este tiempo, se encuentra que este tiempo es alrededor de 11 segundos, que es un tiempo extremadamente rápido, y este tiempo está en concordancia con los tiempos de residencia que se encuentran dentro de los humedificadores, que son equipos que se utilizan para enfriar agua, producto de la evaporación de la misma. Es un proceso de humedificación industrial. En este problema, nos piden determinar la cantidad de monóxido de carbono generado por una varilla de 0,2 metros de largo y 1 centímetro de diámetro. Para eso, consideraremos la siguiente reacción química, donde un mol de oxígeno produce 2 moles de CO2. Eso nos permite hacer una relación entre los frujos molares, es decir, por cada 2 moles que se producen de monóxido de carbono, se produce un mol de oxígeno, cada vez que me tira la reacción. Por otro lado, por la ecuación de continuidad expresada en coordenadas cilíndricas, lo que obtenemos es que el producto del flux por el radio es una constante, y eso suponiendo estado estacionario, y un proceso de difusión unidireccional, a través del manto cilíndrico en la dirección r. Tomando en cuenta esos dos hechos, y la ecuación que nos relaciona el flux de coordenadas fijas, con su componente convectivo y difusivo, nosotros tomamos en cuenta los grados de agravación, por lo tanto sumamos dos especies en nuestros flujos molares, el flujo de monóxido de carbono, y el flux de oxígeno. Si tomamos esta ecuación y la multiplicamos 4pi por L por R, nos va a aparecer el término de flujo molar, que es constante a lo largo de nuestra trayectoria de difusión, dada esta ecuación que encontramos a partir de la ecuación de continuidad. Dado de eso, esta ecuación se integra entre R0, el radio del cilindro, y RF, donde RF es un punto arbitrario, desde el centro del cilindro, donde conocemos una concentración IF. En la superficie del cilindro, dado que esta es una reducción esterogénea instantánea, la concentración de oxígeno en la superficie es 0. Eso nos permite encontrar el flujo molar de oxígeno a partir de esta correlación de acá. Dado que nosotros queremos encontrar el flux de monóxido de carbono, y ocupamos la correlación de flujos molares, nosotros encontramos que la cantidad de monóxido de carbono es dos veces la cantidad de oxígeno consumido. Tomando en cuenta eso, y la concentración global de nuestra solución, que tiene que ver con la temperatura y la presión de nuestro sistema, que nos da una concentración de 10,5 mol partido de un metro cúbico, y que el radio inicial de nuestra partícula de carbono es de 0,005 metros, y tiene una concentración de 0 moles de oxígeno, debido a que la reacción es instantánea, por lo tanto el oxígeno se consume inmediatamente en la superficie del cílindro. Y tomando en cuenta que a una distancia de 0,01 metros desde el centro del cílindro existe una concentración de 0,4 en fracción molar. Nosotros repasamos cada uno de estos términos, y el caudal de oxígeno que nos produce nuestro cilindro bajo combustión es de 0,00128 moles partido por segundo. En la siguiente sección, encontraremos cómo cambia la concentración en función de la distancia para nuestro cilindro bajo la combustión del oxígeno para producir monóxido de carbono. En este problema, nos piden determinar la concentración en un punto ubicado a ARF2 desde el centro del cilindro, donde esa estandicia ARF2 es de 0,02 metros, dada la distancia inicial de donde nosotros conocíamos que la concentración dentro de nuestro sistema es de 0,4 y la distancia de 0,01 metros. Dado eso, ocupamos la ecuación que nos entrega el flujo molar de oxígeno utilizando la distancia ARF1, ¿no es cierto? que tenemos esta ecuación de acá. Si ocupamos la misma ecuación y en vez de ocupar RF1 ocupamos RF2 obtenemos esta otra ecuación. Como el flujo molar a lo largo de todo mi manto cilíndrico tiene que ser constante IO2,1 tiene que ser igual a IO2,2. Por lo tanto, se llega a esta ecuación de acá. Si yo reemplazo las concentraciones y la distancia en esta ecuación voy a encontrar voy a encontrar que la concentración a una distancia de 0,02 metros es 0,33 en fracción molar lo que nos resuelve el problema que nosotros buscamos. De forma adicional esta ecuación de acá nos describe el perfil de concentración que podemos encontrar a lo largo de nuestro manto cilíndrico a medida que nos vamos alejando desde el centro del cilindro. En este problema nos piden determinar cómo cambia el espesor de una capa de óxido en función del tiempo. Para eso propongo hacer el siguiente esquema. Primero consideremos que nuestro problema es y se puede ser descrito en coordenadas cartesianas. Eso simplifica un poco el análisis. De esta manera suponemos que tenemos una lámina de metal a la cual ya tiene una capa de óxido de espesor X. El oxígeno va a entrar a esta capa de óxido y va a empezar a difundir hasta la superficie del metal donde va a reaccionar con la superficie para producir el óxido. De esta manera podemos suponer que existe una estequiometría de reacción genérica para la formación de cualquier óxido. ¿En qué consiste esta estequiometría? Que M moles de M más N moles de oxígeno producen un mol de óxido que tiene la siguiente fórmula estequiométrica fundamental. Tomando en cuenta eso podemos encontrar una relación entre los flujos molares. Nosotros sabemos que un mol de oxígeno va a producir N moles de óxido. Por lo tanto esta relación entre los flujos molares nos permite describir los moles que se producen acá. ¿Por qué elegimos el óxido como importante dentro de nuestro análisis de los flujos molares? Porque a nosotros nos interesa el espesor de la capa de óxido formada. Por lo tanto esta relación de flujos molares la vamos a utilizar para poder terminar y resolver el problema. Dado eso y dado que solo una de las sustancias puede difundir dado que las otras dos se encuentran en estado sólido podemos utilizar la ecuación que nos relaciona el flux en coordenadas fijas de esta manera donde solo aparece un término asociado al flux de oxígeno. Si nosotros reordenamos esta ecuación y lo integramos entre los límites de integración de 0 a F donde hay un espesor de lámina o sea de óxido de X podemos llegar a esta ecuación de acá donde X coincide de manera íntegra con la trayectoria de difusión y con el espesor del óxido formado que es una condición que nos imponen en el problema para poder describir el espesor de la capa de óxido por otro lado para poder encontrar la cantidad de óxido que se forma tenemos que tomar hacer un balance de masa de sobre algún volumen de control en este caso vamos a elegir como volumen de control la capa de óxido si nosotros aplicamos la ecuación general de Valencia a esa capa de óxido y consideramos que no hay salidas de óxido ni términos de generación o consumo podemos ver que la acumulación va a ser igual a la entrada y la cantidad de entrada de óxido a nuestro sistema se debe a la reacción química que se especificó acá y esa reacción química con la velocidad que sucede está supeditada al flux de oxígeno que está entrando si la reacción es instantánea quiere decir que la concentración de oxígeno en el punto cero va a ser igual a cero pero eso lo podemos dejar arbitrariamente con esa concentración de manera de no especificarlo en este punto dado eso la acumulación tiene que ser igual a la entrada la acumulación es la variación de la masa en función del tiempo la masa de nuestra capa de óxido es la densidad del óxido por el volumen de la capa de óxido en este caso a por x dado que la densidad del óxido y la área son constantes las puedo sacar afuera del diferencial y me queda esta función de acá por otro lado el término de 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 salir de entrada de nuestro sistema es el flux de óxido que se generó por el área por el peso molecular del óxido para transformarlo y por otro lado dada la relación de flujos volares yo sé que la cantidad de moles de óxido formado es la cantidad de moles de oxígeno partido del índice estequiométrico que acompaña al oxígeno dado eso obtenemos esta ecuación de acá la cual al reemplazar el flux de oxígeno en esta ecuación llegamos a esta ecuación de acá la cual puede ser integrada de manera directa lo que nos consigue esta correlación para el espesor de la capa de óxido en función del tiempo donde hay algunas cosas que son importantes notar fíjense que nos aparece el índice estequiométrico asociado a la reacción química por lo tanto es importante especificar los índices estequiométricos para poder compararlas con cualquier reacción de oxidación que produzca una capa de óxido forma adicional aparece la diferencia en cuadrado de los espesores esto es el espesor inicial y este es el espesor final y este es el tiempo que se demora en transcurrir la reacción por otro lado tenemos las condiciones de frontera de nuestro problema que lo deberían cambiar en función del tiempo es decir nosotros sabemos que la concentración de oxígeno en el aire es 0,21 por lo tanto esta fracción molar debería ser 0,21 en condiciones normales por otro lado podemos suponer que la reacción es instantánea por lo tanto el término asociado al oxígeno en el punto de contacto del metal con el óxido debería ser igual a 0 y eso nos permite sumar algunos supuestos más para intentar resolver de manera analítica nuestro problema por último es importante hacer notar que el coeficiente de difusión dado que la trayectoria de difusión se ubica en el óxido este coeficiente de difusión es el coeficiente de difusión del óxido o sea del oxígeno en la capa de óxido que se formó sobre el metal de difusión de difusión de difusión